Nueva vez Haití nos gana esta batalla. República Dominicana no tiene forma de reaccionar. A veces reconozco porque tienen una gran habilidad en ese departamento los gobernantes haitianos y sus funcionarios, sus tecnócratas, sus burócratas más bien. Pero también hay cierta dejadez de la República Dominicana. También hay, a veces yo digo, cierta complicidad en las cosas que se denuncian. Hay cierta, cierta, cierta no, mucha permisividad hacia instituciones, figuras que realmente no son aliadas de nuestro país. ¿Y a qué me refiero, señores? Nosotros estamos nuevamente perdiendo la batalla y es la diplomática. Esa es la gran batalla que nos gana o la guerra. De la guerra diplomática que mantenemos con Haití, porque es así, así están formados los diplomáticos haitianos, pues ahí ellos nos ganan muchas batallas y yo diría que la mayoría de las batallas las ganan ahí. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Culto de Haití lamentó ayer, o sea, ayer martes, la muerte de tres de sus nacionales en República Dominicana y pidió a las autoridades dominicanas que tomen las medidas necesarias para determinar las circunstancias que rodean estas desapariciones e identificar a los culpables. Dicen ellos que lamentan que una vez más ciudadanos haitianos hayan sido víctimas de tratos inhumanos en la zona fronteriza y en el territorio vecino, indicó en un comunicado esta cartera. Y seguro yo que la Embajada de Haití en Santo Domingo fue informada del caso y le dará seguimiento. Entonces, ¿está todo bien hasta aquí con el comunicado de Haití, verdad, respecto a eso que lamentan? Ellos dijeron que informaron a su Embajada en República Dominicana, pero ustedes saben qué, respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano y dijo que no fue informado al respecto, que esa queja se tramita, ¿verdad? Esa preocupación se tramita de Embajada, de Embajada, ¿verdad? A Embajada, de Embajada Cancillería. Y eso no es la primera vez. O sea, cuando hay incidentes donde Haití desea causar un gran revuelo mediático y victimizarse, como bien sabe hacerlo sus cuerpos diplomáticos, pues recurren a esta engañifa, porque no es la primera vez que yo escucho eso, que se quejan públicamente, pero no tramitan el asunto. O sea, República Dominicana debe tener experiencia de eso. República Dominicana debe saber eso. Sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí nos estamos durmiendo. Lo estoy diciendo de forma naif, lo estoy diciendo de forma ingenua, ¿verdad? Para seguir extendiendo esta conversación con ustedes. Ahora, ¿dónde es que uno identifica cuando estamos en presencia de los enemigos? ¿De los enemigos? O, ¿cómo permite República Dominicana que en su frontera haya más de 50 organizaciones no gubernamentales operando a favor de los ciudadanos haitianos, refugiados, como usted le quiera llamar? Usted no lo puede permitir eso. ¿Por qué? Porque nos hacen este tipo de daño. ¿Usted sabe dónde fue que se originó todo esto? No fue con ese comunicado de Haití. Se enteraron por aquí. Cuando días antes, el grupo de apoyo a los repatriados y refugiados, GAR, una ONG haitiana de promoción y defensa de los derechos de los migrantes, denunció la muerte de una repatriada y el doble asesinato cometido contra nacionales haitianos en menos de una semana en República Dominicana. Esa organización, que opera en la zona fronteriza, lo sé, expresó su indignación por la banalización de la vida de los haitianos en el país vecino y calificó de preocupante giro de los acontecimientos la situación de los nacionales haitianos en suelo dominicano. Yo creo que uno, como gobierno, tiene que ponerse más duro al respecto. Los países con mayor presencia, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, los países con mayor presencia de organizaciones no gubernamentales están condenados al atraso. Si no, verifiquen Haití y el vecino. Tiene miles de ONGs. Esta es una de miles de ONGs que operan en el país vecino. República Dominicana tiene también cientos y cientos, y cuidados, si no miles, de ONGs que dictan nuestras políticas sociales, que dictan incluso en muchos momentos nuestras políticas económicas. Y todas esas ONGs están financiadas, ¿por quién? Operan por papá, por papá Estados Unidos. Y nosotros dejamos que operen y nos hagan este tipo de daño. ¿Y por qué yo digo este tipo de daño? Porque no tenemos contención siquiera, no tenemos capacidad de reacción a tiempo. Cuando una ONG como esta, días antes, días antes de la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya se ha hecho un escándalo con eso internacional, si usted se entera la semana pasada de esta noticia y que el DNI supuestamente está investigando eso, el DICRIM, perdón, el DICRIM está investigando eso, bueno, los organismos de inteligencia están investigando estas supuestas muertes de una ciudadana, supuestamente de una mujer, y que son supuestos, y digo supuestos asesinatos, porque son supuestos. Ellos lo afirman, pero aquí hay que investigarlo. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores debió decir, estamos investigando estas supuestas muertes, o supuestos asesinatos. Tratar de hacer una campaña pública de contención y rápida, de reacción rápida, porque cuando esas ONGs denuncian algo, dicen algo, República Dominicana tiene que reaccionar antes que ellos, antes que ellos. Y yo digo siempre de control de daños, porque al ser el país más pobre y al tener interés estas naciones de que se produzca una balkanización de República Dominicana de modo tal que estemos juntos todos, pues tenemos que dosificar o más bien atenuar nuestro papel del malo de la película. Si vamos a ser los villanos, pues espérate, no tan villano, esto no es una película de blanco y negro, esto es de color, esto tiene matices. Y si se produjeron estas muertes en el suelo dominicano, hay que aclarar por qué. Pero rápido, no podemos dejar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití se nos pique delante con eso, sabiendo la situación en que estamos, que ante cualquier excusa, ante cualquier excusa, nos bajan la pesada desde allá, todavía más, todavía más, porque repito, no sabemos cuáles son los compromisos que hemos asumido ante la intervención de Kenia y las tropas aliadas en Haití. No sabemos cuáles son los compromisos. Una cosa dijo el presidente, otra dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Y mientras más pasan los días y vemos acciones como estas, uno piensa que se está dando palos a ciegas, que se están dando tumbos. Este tipo de acciones, señores, hay que ser rápido para enfrentar el tema de las ONGs. Yo no sé qué gobierno se va a decidir a esto. Quizás no sea este que llegó con apoyo de poderosas ONGs. Porque qué otra cosa que ONG no es participación ciudadana, por ejemplo. La mayoría de los diputados y dirigentes jóvenes de la izquierda indefinida de este país han trabajado en ONGs y quizás siguen laborando para ONGs. Ese esquema hay que romperlo, hay que empezar a romperlo, porque nos hace daño. Y les digo, vamos a seguir cayendo como nación en cuanto al tema de la soberanía y de la pérdida de nuestra identidad a medida que las ONGs sigan monopolizando el discurso de las denuncias en cuanto al maltrato de los ciudadanos haitianos. Tenemos que hacer las cosas bien, las cosas muy bien, las cosas claras, las cosas así, miren, rectas. Y también ganar, empezar a ganar batallas a nivel comunicacional. Esto es Donde Secae el Show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829 741 336 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!